Los pilotos del transporte urbano y extraurbano llevan más de 10 días sin poder circular en todo el territorio nacional. Por ello, le solicitan al presidente Alejandro Llamatey que levante las medidas o les dé un horario especial, ya que señalan que si el coronavirus no los mata, lo hará el hambre. Muchos viven de lo que ganan día a día. Y hay que nos... nosotros pediríamos que nos pudieran una medida de... así como se la pusieron a los mercados, de 4 a 12, aunque sea para ir subsistiendo algo ahí. Nosotros no tenemos un goce de un sueldo o un patrón que nos dé un cheque cada 15 días. Nosotros lamentablemente no tenemos ese goce de sueldo. Nosotros vivimos de lo que ganamos a diario, entonces nuestra familia necesita comer también. Recibo de agua, recibo de luz, el alquiler. Si uno no paga el alquiler, lo sacan a uno. Entonces, la verdad que ya son como 10 días de que no tenemos ni qué comer, pues. Si no nos mata el virus, nos va a matar el hambre porque nosotros no tenemos con qué sobrevivir, ya. La medida impuesta por el presidente finaliza el próximo 31 de marzo. El objetivo principal es evitar las aglomeraciones dentro de las unidades. Es por ello que los pilotos le solicitan al presidente no solo un horario especial, sino que se les pudiese estar imponiendo una cantidad máxima de pasajeros que podrían estar ellos llevando dentro de las mismas para evitar cualquier contacto o contagio entre ellos. Con imágenes de Esvin García, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez.